La nueva ley de residuos consideramos que es una nueva ley, es una ley necesaria que además recoge la transposición de diferentes directivas europeas en este ámbito. Sin embargo, entendemos que la ley debe tener en cuenta la diversidad de situaciones y contextos a la hora de considerar los restos de poda y los restos vegetales. En Aragón tenemos muchas explotaciones de pequeño y de mediano tamaño para las que a día de hoy es un auténtico problema tratar como residuos orgánicos estos restos y también darle salida, porque a día de hoy no hay salida para estos restos, sí que a medio plazo, sí que a través de compostadoras y como estructurante estos restos pueden tener una salida. Por lo tanto, lo que pedimos es que la normativa se adapte a nuestra realidad, haga realidad y a la diversidad del territorio aragonés, para que desde luego la propia normativa sea una herramienta viable y que se pueda aplicar en beneficio de todos.